Buenas tardes, en primer lugar me presento, mi nombre es Manuel y soy un youtuber español de nivel bajo Actualmente cuento con 2.500 suscriptores, de los cuales la gran mayoría ocupan los primeros puestos en los rankings españoles También tengo gente del país de México que me sigue y por supuesto me sigue mucha gente que aún no puede jugar al juego Y es por estos últimos por los que me siento en la obligación de dirigirme a ustedes Soy uno de los pocos youtubers que sube Brawl Stars casi en exclusiva Uno de los pocos que está luchando día a día para que el juego que ustedes han creado no muera Y lo hago total y absolutamente gratis, pues con youtube no he ganado ni 10 dólares A pesar de ser un youtuber tan pequeño, creo que gozo de gran influencia en la comunidad hispana de Brawl Stars Pues es aún muy pequeña y casi todos los jugadores, al menos de los rankings hispanos, me conocen Incluso muchos de ellos diría que ven mis vídeos con regularidad Desde el más absoluto de los respetos me dirijo a ustedes para decirles lo que tanto yo como el grueso de mis suscriptores opinan Y cito Uno, es una vergüenza que no deis ningún tipo de información Queremos saber por qué no sacáis el juego Si estáis teniendo problemas para adaptarlo, lo entenderemos Pero uno empieza a pensar que simplemente os da igual O empieza a pensar cosas raras Como que queréis que nos compremos teléfonos de Apple Es una vergüenza que hagáis una entrevista y al día siguiente sacáis el parche Parche bastante pobre, por cierto Para hacer una entrevista diciendo que lo vais a sacar el día siguiente No hace falta que hagáis nada No hace falta que hagáis una entrevista Si dais algún tipo de información Debería de ser para los que están esperando el juego Y no para los que ya pueden jugar Es una vergüenza que no hayáis hecho ni un solo guiño a la comunidad hispana Ni un solo vídeo en español Ni un solo comunicado en español Tantos vídeos que retuiteáis de vuestros youtubers Tantos costaba de vez en cuando retuitear un vídeo de alguien de habla hispana Y no me refiero a mí Que no soy nadie Pero tenéis youtubers de la calidad suficiente Como por ejemplo Androimers Él también se está partiendo el alma Para que vuestro juego siga con vida Y lo está haciendo día tras día Los youtubers más grandes de España que suben Supercell No están subiendo Brawl Stars Y yo lo entiendo Porque da menos audiencia Pero por favor Podríais tener un detalle Con la gente que se está partiendo el alma Día tras día Más bien mes tras mes Para que el juego que vosotros habéis creado Siga con vida Por favor He llegado a tener 300 personas en un directo He llegado a ganar más de 300 suscriptores en un día Y fue haciendo directos de Clash Royale No de Brawl Stars He demostrado claramente que lucho porque me apasiona el juego Y no por las visitas ni los suscriptores Pero si no podéis vosotros hacer un mínimo esfuerzo ¿Por qué tengo que seguir haciéndole yo? Debería de desinstalar el juego Y decirle a todos mis suscriptores que dejaran de jugar Pero no lo voy a hacer Porque si algo te gusta de verdad Luchas por ello Y no te rindes Y por eso escribo esta carta Porque creo que es mi deber Para con mis suscriptores Hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarlos Es muy difícil hacer un directo Cuando la mitad de las personas que te siguen Te están preguntando ¿Cuándo va a salir el juego? ¿Qué sabemos de Android? Esas personas esperan día a día con ilusión que salga el juego Y no se merecen lo que está pasando Es muy difícil hacer un directo Poner buena cara E intentar divertir a la gente Cuando ni uno mismo se cree lo que está haciendo Repito Creo que tengo gran influencia Entre los jugadores de los rankings españoles De Brawl Star De habla hispana más bien No solo los españoles Pero yo no gano dinero con esto De antes lo hacía porque me divertía Ahora lo hago porque creo que mis suscriptores se lo merecen Pero ya no me divierto tanto como antes Porque no creo en este proyecto Es una vergüenza Que ponga yo más empeño En cuidar a la gente Que os va a dar de comer Que vosotros mismos Cuando yo no gano nada Y vosotros mucho Supercell Os pido encarecidamente Que me contestéis con alguna noticia Aunque sea mínima Algo que pueda contarle A mis suscriptores En el próximo directo Por favor Supercell No me obliguéis a dejar de luchar por vosotros Bueno Esta es la carta Que le he enviado a Supercell A través del foro Reddit Os la he leído Simplemente Y nada Aquí tengo alguna anotación más Para que no se me olvide Todo lo que quiero dejar claro en este vídeo Perdonad que esté leyendo mientras abro a la cámara Pero es que no quería que se me olvidara Nada de lo que quería transmitiros La carta ya os la he leído Y nada Simplemente Simplemente Deciros que voy a dejar en la descripción El enlace a Reddit ¿Vale? Que me gustaría que fuerais todos a ese enlace Y pusierais un comentario Que sea Por favor Supercell Dinos algo Es decir En el enlace de mi descripción Vais a ir A la carta Que yo le he mandado a Supercell A través de Reddit Y Como no soy nadie Quiero que me ayudéis Vayáis todos a esa carta Y pongáis un comentario Que sea Por favor Supercell Dinos algo Si mucha gente Va allí Y pone Por favor Supercell Dinos algo A lo mejor Creamos fuerza Leen esta carta Y Conseguimos que nos contesten A los que sois de Android Os pido Ayuda A Atitude Os pido Ayuda A Giantalkers Os pido Ayuda A Essence Os pido Ayuda A Muklas Os pido Ayuda A Eter Os pido Ayuda Yo no estoy aquí Para pelear con vosotros Cuando salga el juego Para Android Cada uno luchará Por llevar su clan Donde le corresponda Pero en estos momentos Me gustaría que dejarais Un poco Las diferencias Que podéis tener Entre vosotros O conmigo Creo que ahora mismo Somos todos contra uno Y no todos contra todos Creo que todos Y cada una de las personas Que tenemos Un mínimo de influencia En la comunidad hispana Debemos de remar En la misma dirección Y no contra corriente Yo no soy Yo no estoy aquí Para hacer enemigos No los tengo En mi vida personal Como para tenerlos En un videojuego Así que os pido Por favor Que me apoyéis Sé que No vamos a conseguir Nada Pero por lo menos Lo habremos intentado En cuanto a vosotros Mis suscriptores Hace tiempo Que no disfruto Tanto haciendo Los directos Ayer estuve Jugando fuera de directo Y me lo pasé Muy bien Como cuando No era conocido Jugando yo solo A mi bola Me cuesta Me cuesta mucho Jugar en directo Y ser simpático Estar de buen rollo Hacer chistes Y ser el de siempre Porque estoy muy enfadado Con Supercelli Con la situación Me he ido de vacaciones Y pensé que al volver Me sentiría mejor Pero la verdad Es que sigo igual Os prometo Que voy a seguir Haciendo directos No voy a abandonar El juego Pero creo que algo Va a tener que cambiar En el canal No sé muy bien Como No sé como Lo vamos a plantear Ya no estoy leyendo Mis anotaciones Simple y llanamente Creo que Creo que Tengo razón en esto Seguro que hay gente Que va a decir Este video es una mierda Esta carta No sirve para nada Yo me quedo tranquilo Después de hacer esto Me quedo bastante tranquilo En fin Si queréis comentarme algo En privado Tenéis mi twitter Tenéis mi instagram Tenéis mi discord A los que sois de mi clan Sé que me vais a apoyar Los que no lo seáis Creo que no es cuestión De mirar colores Creo que debemos De remar todos En la misma dirección Y simplemente Que esta carta Llegue a supercell Y que se den cuenta De que por lo menos Nos tienen que decir algo Aunque sea mínimo Algo en plan Pues mirar gente Es que Yo que sé El juego El estamos intentando adaptar Porque en ciertas marcas No es compatible Al cien por cien Y queremos que sea perfecto Algo Yo que sé Lo que les dé la gana Aunque sea mentira Coño Pero decirnos Algo Nos lo merecemos ¿Vale? La gente de android Que sigue viendo directos De la gente O sea Un tío que no tiene El puñetero juego Y sigue viendo directos De la gente Que si le tiene Es increíble Esa gente Se merece una estatua En la sede De supercell Así que por favor Espero que este vídeo Tenga la repercusión Que se merece Yo no pido Que esto Llegue al papa ¿Vale? Pero si que creo Que por lo menos De los 2500 Suscriptores que tengo Vamos a poner Que 500 Sean cuentas perdidas Creo que 2000 Personas Deberían de ver Este vídeo ¿Vale? Si no Si no llega A tener la repercusión Que creo que debe Pues habré fracasado Pero por lo menos Lo he intentado ¿Vale? Así que nada chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle a like Y os prometo Que pronto 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 Haré un directo ¿Vale? Os lo prometo Pero creo que Debo de hacer un directo Cuando me encuentre Con fuerzas y ganas Lo que no puedo hacer Es un directo Y tener cara de culo ¿Vale? Porque cada vez Que alguien me dice ¿Cuándo va a salir El juego para Android? Se me cae el alma Así que nada chicos Siento la parrafada final Porque esto que estoy hablando No estaba escrito Se me ha venido a la cabeza Y lo he soltado Y sé que soy muy pesado Pero creo que en parte Tengo razón Así que nada chicos No quiero ser más pesado Muchas gracias a todos Por apoyarme De verdad Y nada chicos Hasta la próxima Chao gente